¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe número 546 con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. ¡Ahoraール! Bueno, pues... ¡Mira, señor gobernador! ¡Pelatíquenos! Ahí va. Ya casi tenemos tres semanas que nos han pagado. Se nos ha dicho que mañana, que pasado, que el viernes o el jueves... Federales... Ya hasta la fecha no ol quite nada. Creo que con lo que nos están diciendo, no vamos a pagar las deudas que tenemos. Usted sabe que los jubilados después de dos o tres años ya pasamos por una crisis difícil. Entonces no sabemos dónde quedó el dinero, si hay un fideicomiso que ese fideicomiso lo debe manejar y pagarlo exactamente en forma. Entonces la decisión nuestra es de que usted interceda a favor de los jubilados que se nos pague. Ya lo estoy haciendo. ¿De bien? Porque yo ya veía venir esta situación este problema. Lo estoy haciendo. O sea, yo he puntualmente mencionado muchos pendientes que digamos la atracción de la nómina federal a la federación aún se tiene. Y este es uno de ellos. Y yo espero que próximamente los jubilados respondan. Yo también pues este...